Gracias por continuar con nosotros. Miren, tenemos invitado especial porque él nos viene a invitar a una esfera de vehículos. Si usted está pensando en cambiar su carrito porque ya no funciona y quiere invertir en uno nuevo, bueno, preste atención porque aquí tenemos la solución. Le damos la bienvenida a Rommel Iván Hernández. Él es ejecutivo de negocios de ACOMIDRL. Rommel, bienvenido a El Salvador. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarlo. Un gusto estar nuevamente acá en el Set Verda de Canal 12. Hablemos, Rommel, acerca de estos beneficios que tenemos nosotros cuando nos inscribimos en ACOMIDRL. Sí, vaya, fíjate. Nosotros, aparte de cómo trabaja la banca tradicional, tenemos múltiples beneficios para nuestros asociados. Uno de ellos es la entrega de dividendos al final del año fiscal de ACOMIDRL que generalmente se entrega al final de cada asamblea de asociados, ¿verdad? Este depende tanto del monto que usted tenga en aportaciones como del ejercicio fiscal, el rendimiento que presente ACOMIDRL. También presentamos nosotros el tema de la formación continua para nuestros asociados. Hace poco tuvimos, como dijimos el día de ayer, un curso de floristería en el cual los cupos se acabaron prácticamente en los primeros tres días. Y a inicios de año también tuvimos un curso que fue de uñas acrílicas. Es decir, tenemos esas promociones, ¿verdad? Que la lleva a cabo el Comité de Educación y Formación Continua de la Cooperativa. Y también tenemos sorteos que se llevan a cabo durante el año, ¿verdad? Hace poco fue en San Miguel que ganó un asociado de nosotros en Agencia Mercados con una Yamaha YBR, ¿verdad? Y actualmente tenemos el sorteo de una pantalla LED para que puedan ver el mundial hasta su casa, ¿verdad? Son buenísimos premios, ¿verdad? Y con este Comité de Educación también le dan la oportunidad a las mujeres de seguir creciendo, de seguir preparándose. Hablemos acerca de los productos financieros que ustedes tienen. Sí, bueno, tenemos nuestro fuerte siempre es el crédito, el crédito y el ahorro. Por eso somos una sociedad cooperativa de ahorro y crédito, ¿verdad? Tenemos lo que es actualmente la supertasa para adquisición de vehículo nuevo del 6.25% a un plazo de 96 meses. Y lo que yo quiero también recalcar es que nosotros le financiamos el 100% al vehículo. Es decir, usted no se preocupa por pagar primas ni nada más, ¿verdad? Nosotros le cubrimos la totalidad. Ni reserva ni nada. Nada. Es recomendable, ¿verdad? A veces porque no hay vehículos y así, pero generalmente no requerimos una reserva como tal. Bueno, solamente el comprobante de ingreso, ¿verdad? Tanto para los comerciantes formales como los comerciantes informales y como para los empleados. A los empleados se les piden, ¿verdad? Lo que es constancia, estado de cuenta de FP, ¿verdad? Y a los comerciantes todo comprobante de ingreso, ya sea el tema, ¿verdad? De facturas, IVA, rentas. Bueno, generalmente cualquier tipo de comprobante de ingreso. O sea que al comprar nuestro vehículo, ustedes nos van a financiar el 100%. ¿Cuál es la tasa de interés? Sí, tenemos actualmente la tasa más competitiva del mercado, que es una tasa del 6.25% que no la van a encontrar en ningún otro lugar, ¿verdad? Al menos en el mercado financiero de El Salvador, ¿verdad? Y pues como le comento también, tenemos un plazo bastante holgado para que usted lo pague en cómodas cubotas, ¿verdad? Hasta 96 meses plazo. Rommel, hablemos entonces, ya entremos en materia de esa feria de vehículos. Yo sé que muchas personas están interesadas ya en cambiar su carrito, así que ¿cuándo se va a desarrollar esta feria? La vamos a desarrollar lo que va a ser este viernes, ¿verdad? Sábado y domingo. ¿En qué horario? Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿En dónde va a ser? Va a ser en el parqueo general de la UCA. Ahí está, creo que en pantalla, ¿verdad? La invitación cordial que tenemos para todos nuestros asociados. De igual manera, ¿verdad? Comentarles que no solamente vamos a estar promocionando lo que es el crédito para vehículos. Si bien esa va a ser la idea central, nosotros también les vamos a estar atendiendo para cualquier servicio financiero que nuestros asociados y público en general requiera. ¡Ay, buenísimo! Correcto. Tenemos el servicio, ¿verdad? De consolidación de deudas para empleados públicos, privados. Así no tienen que andar de un lado a otro pagando cuotas. Y también tenemos el tema de los créditos para consumo, los créditos para comercio. En general, tenemos para todo el público, ¿verdad? Y si no te interesa un crédito, pues tenemos también los servicios de ahorro. Ahorro infantil, ahorro a la vista, ahorro a plazo con la tasa de interés con un rendimiento de los más competitivos del mercado. Súper bueno producto financiero que tienen. Rommel, ¿cómo me prepara entonces para este 18, 19 y 20? Ya vimos que la jornada es extendida, ¿verdad? Es de 9 a 8. ¿Cómo me preparo? ¿Qué tengo que llevar? ¿Cuáles son esos documentos? Sí, si eres empleado, lo único que te vamos a pedir va a ser el DUI, ¿verdad? El recibo de luz, la constancia salarial y el estado de cuenta de AFP. Es lo único que requerimos para ti, empleados. Para el tema de comerciantes, vamos a requerir los comprobantes que son el IVA, la renta y las facturitas que tengan, ¿verdad? Ya sea de compra o de venta. Para que se preparen, vamos a estar todo el día hasta la noche, hasta que se vaya el último cliente, les vamos a estar atendiendo con mucho gusto. Perfecto, ahí está. Para que usted agenda este 18, 19 y 20, hagamos la última invitación entonces, Rommel, para que la gente vaya este fin de semana y aproveche todas las promociones y todos los productos financieros que tiene a comer. Correcto, hacerle la atenta invitación a todos nuestros asociados y al público en general a que vayan este viernes, sábado y domingo al Parqueo General de la UCA. Vamos a estar de 9 de la mañana a 8 de la noche atendiéndoles en cualquier tema, ya sea de la adquisición de vehículos nuevos, ¿verdad? Llevamos a estas festividades y yo quiero que usted estrene un vehículo nuevo. También tenemos la promoción para vehículos usados, ¿verdad? La consolidación de deudas, el ahorro, en fin, tenemos cualquier solución financiera que sea pertinente para usted, ¿verdad? Invítenos que le vamos a estar atendiendo con mucho gusto. Perfecto, ahí tiene la invitación para que usted desde ya agende y se dé una vueltecita en el Parqueo de la UCA, ¿verdad? Es correcto, sí. Muy bien, ahí tiene la información. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.